Bueno, tarde te venimos rompiendo Prepárate pa' lo que venimos haciendo Si te pones pila sacamos la glow y La descargamos así que relaj que ya llegamos Los mejores reyes han llegado Para cumplir la misión y dejar un nuevo legado Estamos hechos para recuperar Y si te resistes a mi leche yo te voy a eliminar Salgo como un disparo Soy el sonido y la velocidad Te doy reversa y ser autoridad Es mi turno con esto de tono Porque voy a poner al revés todo tu entorno Soy el sinoportuno Mi mente está viajando por Neptuno Planeando crear mi propio trono Este es el trauma uno Voy a comenzar por el chate No puedes copiarte de mi arte El mejor en esto es mi bro Y tienes que arrodillarte Prepárate pa' lo que venimos haciendo Si te pones pila sacamos la glow y La descargamos así que relaj que ya llegamos Los mejores reyes han llegado Para cumplir la misión y dejar un nuevo legado Ahora en tus sesos me vas a oír Los mejores para este reino han llegado Han llegado Bien Donnie King E N T I I Bien Una colaboración más De 5-7 al 5-0-7 Pity Guay 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 guay